¿Eh? ¿Cuántas iguanas son? Son nueve Y esas serán las iguanas de las que estamos hablando ¿Qué tonto estaba? Pensé que estaba grabando pero no estaba grabando entonces pues todo lo que había dicho anteriormente se borró Como les decía los videos de la cámara no se los pude poner, los videos no los pude poner porque se dañaron todos los archivos Y verán que estoy sudando, estoy sudando Pero hoy si les voy a traer las grabaciones del agua Entonces acabamos de llegar y está un poquito más amplia la playita Pues nuevamente vamos a ir a lo que es el paracaídas pero no me voy a volver a subir porque tengo miedo Entonces estaba subiendo mi hermana y se va a llevar la cámara para que tome, bueno para que salga grabando desde aquí arriba Ya les digo las olas están muy muy asustadas ahorita Venga mamá Colócate y viendas el mar Ok Tu vas a caminar exactamente hasta que ya no toques tú Una vez que están en el aire te puedes soltar de tus manos si tu quieres y no puedes seguir agarrar Gemma quiero que pongas atención para tu regreso me imagino cuando volaste ayer? Ayer? Me imagino que ya sabes, tienes de regreso primer silbatazo bandera amarilla con rosas del aire que vas a hacer? Bajar a su lomba Hazlo como si ya vinieras Fíjate que ahorita acabo de salir a una, acabo de volar a una familia Eso está genial Me llama No En el muro El muro Hoy tocaba caminando No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. Pues ya se terminó la carga de mi celular que pues vamos a cargarlo para sacar más videos. Sé que esta cámara no graba tan bien como mi celular y ni el audio es el mejor pero me ayuda algo. Hay más campo de visión. ¿Eh? Y esas serán las iguanas de las que estamos hablando. En esta parte de aquí si hubo una de cocodrilos, no, eh, ah, no, en esta parte de aquí no. Hay muchas iguanas y en la parte de atrás había cocodrilos y pues realmente andamos buscando el camión pero no lo encontramos. Ah, creo que está allá adelante, sí, muy allá adelante. Ya no grabé con mi celular porque me cabe la batería y esto que ven en mi cara no es agua, es sudor. Realmente sudo muchísimo, muchísimo, muchísimo. ¡Apúe a la mamá! Sí, mi mamá viene de atrás. Bueno, entonces pues salimos a comer todo el día después de estar en la alberca un rato, después de estar todos requemados, este no es mi color, este es otro. Y claramente podemos saber qué vamos a comer, no sé, hace mucho calor y está lloviendo entonces, no sé por qué me traje esta ropa pero es incómodo porque hace muchísimo calor. Y ahorita pues vamos a alcanzar a mis padres porque ya nos dejaron y está lloviendo. Uy, me caigo. Vamos por acá.